Dale play, dale play Mi vida, me embrujan tus ojos, negro Ha, ha, hacemos, ha, ha, hacemos, ha, ha, hacemos que viajes Unas décadas, up, 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 más atrás Optimus Prime, la Cifriteca Controlando tu mente, llega para ti, llega para ti La inversión autodominica de todos el día La que todos critican y la que todos temen Optimus Prime Cuando la vi sin querer, sin pensar siquiera Fue como una primavera No sé decir que pasó más pensando en ella Yo pasé la noche entera Me conquistó su mirada, tierna y soñada Dulce como ninguna Ya que interen sus ojos, negros y hermosos Como Dios amor luna Busco unos bellos ojos negros Bellos como mi ilusión Se perdieron entre el mar y el cielo Una noche de pasión Ojos negros, bellos de su pelo Dueños de mi corazón La de estos ojos, corazón de fuego Me han robado la razón Juega Fue esa noche de amor Cuando te conocí Que noche tan feliz Cuando tu amor me entregaste Y tu me juraste Que eran para mí Noche de amor y deseo Eran las estrellas Todas para mí Y tú en mis brazos rendidas Los cuerpos de tu Dios Haciendo el amor Ese calor que de ti surgió Yo no podré olvidar jamás Eran tus cuerpos en cruz de paz A la luz de las estrellas Solo que pido que por favor Vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento Para morir Vuelve de nuevo Mi amor Producción César Velázquez Y aquella noche caminamos juntos Sin importar la lluvia Y aquella risa por saber quién eres Y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Había sido Antes por este lugar Creo que sí Te había visto Y no me atrevié a hablar Como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Así ya sabes que yo ya había oído Así ya sabes que yo ya había oído Así ya sabes que yo ya había oído Y no, no Te juro que esto ya Lo había vivido En estas noches que soy exclusivo Te gusta ver lo que había conseguido No, no, no Juro que esto ya Lo había vivido Memes Memes Sálgalo Producciones Star Music Estas son Las super mezclas del momento Del momento Del momento Ah, yo te quería María Por eso tanto crecía el sol Como una hoja caída Plena que se me asequía yo El amor Que vive lleno de amarguras Y trampas Hundido por la soledad Y el mar El amor Que vive lleno de amarguras Y trampas Hundido por la soledad Y el mar Yo te quería María Por eso soy tu mar Como una hoja caída Del alma Yo te quería María Por eso soy tu mar Como una hoja caída Del alma Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Si siento que no hay cielo Al dejar de mirarte Y que me muero Perdiendo tu amor Espero algún día Olvidarte Y que se acabe Por siempre el dolor Esta pasión Que me devora el alma Me está arrancando el corazón Este delirio Este delirio Me quita la calma Quiero tener Otra ilusión Nuestra creencia Nos hace Más fuertes E indeterminables Optimus Prime Casi friteca Y la verdad es que sí Si crees que esta noche Voy a recordarte Y que te llevo En mi corazón Lamento mucho ahora Decepcionarte Pues en mi vida Hay otra pasión Esta pasión Que me devora el alma Me está arrancando el corazón Este delirio Me quita la calma Quiero tener Otra ilusión No No me digas nada Guarda tus promesas No sirven No sirven de nada Ya Me cansé de todo Quiero estar a solas Vivir a mi mundo Contigo mi vida Fue solo una aventura más Con tantos deseos Que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada Con tu amor Contigo mi vida Fue solo una aventura más Con tantos deseos Que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada Con tu amor Ediciones y producciones AR Studios DJ César Velázquez El beso de amor Que tú me diste un verano Se me escapo de la mano Y nunca lo he vuelto a ver El beso de amor Que tú me diste un infierno Fue muy dulce Fue muy tierno Pero no puedo tener Algo de ti Para acompañarme Todos los días Para tener tantas alegrías Aunque tú no estés aquí Algo de ti Que ni la distancia Pueda quitarme Ni con el tiempo Pueda borrarse Y que entrete junto a mí Algo de ti Algo de ti Mezclando Con alto profesionalismo DJ Raúl The Mixer Sonic Foundry Optimus Prime La Cifriteca Somos entusiastas Del buen gusto Del show Perfecto Con imaginación Te arroparemos Usando la iluminación Que te dejará Boquiabierto Y no pararás De vibrar Con nuestro show Inimitable Hoy después de tanto amar Y amar Hoy después de tanto amar Y amar Sé, sé, sé que tanto amar Solo me hizo llegar Sin ti Sé, sé, sé que tanto amar Solo me hizo llegar Sin ti Así Hoy después de tanto amar Así Hoy después de tanto amar Así, sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Hablar de ti, hablar de mí, eso no habla de un viejo amor Allá en la fe que se perdió, es como una mala ilusión Amarte fue, tan que se ganó, rodearte no fue la solución Saciar mi ser, y en vano es lejos de ti Sombras, solo existen sombras Sombras, en mi soledad no hay luz Solo sombras, solo veo sombras Siento que jamás podré vivir sin ti Amar, amar, soñar, soñar, tocar al fondo del corazón Buscar la fe en una flor, hallar alivio en el dolor Vivir sin ti, no sé cómo vivir la sombra Oh no, oh, 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 oh No puedo hacer que se aleje de mí, oh no Oh, 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 oh Sombras, solo existen sombras Sombras En mi soledad No hay luz Solo sombras Solo veo sombras Siento Que jamás podré Vivir Sin ti Optimus Prime La Cifriteca Con estilo Y con fuerza Pisaremos duro Cada camino Con nuestro imponente sonido Optimus Prime La perfección musical Aún en los momentos en que pienso que tu pierdo No puedo dejar de extrañar Tu piel, tus besos Aquellas noches maravillosas Y ya no sé qué más hacer por ti Por este sueño de amor Quisiera saber Qué pasó en tu corazón Dime si en ti ya no estoy No siento más tu calor Extraño en mi piel Tu boca llena de miel Que mi pasión Que mi pasión despertó Esa que mi alma Entreazcó Sueño de amor Envuelto en luna y canción Me hizo sentir Ilusión Y ya no está Y ya no está Junto a mí Sueños maravillosos Aún no comprendo Por qué no estás Yo Néstor G Me complace presentarles a DJ César Velázquez A dúo Con su continche DJ Raúl The Mixer Sonic Foundry Producciones Richard Coa Ediciones y producciones AR Studio Mañana cuando llegue la hora Tus labios darán gusto a mi boca Sedienta de tu sabor mi rosa Será la ofrenda misteriosa No voy a esperar más Ya no me aguanto Me voy a celebrar entre tus brazos Que me rompen Me desatan El lazo rojo de mi amor Que tú te ganas Que me rompen Me desatan El lazo rojo de mi amor Que tú te ganas Optimus Prime Sabes que no partiré Sabes estoy contigo Mas tú me tienes que dar Las pruebas de amor Que te pido Sola No puedo luchar Sola Estoy vencida Tienes que hablar de los dos Sin ti mi voz está perdida ¿Por qué te empeñas en negar tu amor? Y por hacerlo hasta pierdes la calma ¿Por qué negarte el placer de amar? De amarme bien Con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir Porque en mis ojos ves mis pensamientos Cuando se quiere no puedes fingir No llegues más Tus sentimientos No nos llegues amorcito Optimus Prime Siento una pena el corazón Con su nueva imagen Que me acompaña a donde voy Optimus Prime Por un amor que se perdió La Cifriteca Llevo una pena el corazón Producciones César Velázquez Memes Me Producciones Star Music Producciones Gustavo Bluces Aplastando y atropellando Dudo a la competencia Dudo a la competencia Noches de media luna Luna de mi soñar Tristes como ninguna Válida luna Llegan Trayendo penas Penas Del corazón Y noches Que fueron bellas Que solo traen Desilusión Porque no está tu amor No tenemos que ver con nada ni nada Somos Diferente a todas Noches de media luna Luz de fortuna Noches de media luna Luna de mirador Fueron mudos testigos De mil caricias De mi pasión Todo fue como un sueño Sueño Que se acabó Noches de media luna Triste fortuna Que hoy tengo yo Porque no está tu amor Dj César Velázquez El auténtico Con Tron Pura experiencia Y te vas 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 Lejos de mi Y no sé Cómo puedo estar sin ti Y ese amor Que yo siempre te ofrecí Que algo más morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias Y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas Y te vas Amor Y te vas Y te vas Y te vas Lejos de aquí Y jamás Yo sabré Que fue de ti Tú tal vez Nunca pienses más en mí En mi amor Y en todo lo que te di Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias Y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas Y te vas Te vas Amor Y te vas Optimus Prime La Sufriteca Y las noches cuando me encuesto Buscando conciliar el sueño Te adueñas de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Inverno cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Te necesito Como necesito de la vida Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito DJ Raúl The Mixers Signing Fountry Caltiendo los dos Yo trato de llegar a nuestro nivel Marcando La diferencia Todo el mundo necesita Un peso Todo el mundo necesita Eso Todo el mundo necesita El aire Todo el mundo necesita Alguien Y yo busco la manera De encontrar Esos labios que me van a Electrizar Esos ojos imposibles De olvidar Todo el mundo Necesita un beso Todo el mundo Necesita eso Todo el mundo Necesita el aire Todo el mundo Necesita Necesita Alguien Y yo busco una mujer Apasionada El suspiro De una boca Enamorada Y el magnético Mi sello De una pie Todo el mundo Todo el mundo Necesita un beso Todo el mundo Necesita Beso Todo el mundo Necesita el aire Todo el mundo Necesita Alguien Un beso Sincero Para ti Mi amor Todo el mundo Todo el mundo Necesita un beso Todo el mundo Necesita eso Todo el mundo Necesita el aire Todo el mundo Necesita Alguien Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme Enamoré De un corazón Que se duró De mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví A soñar Y a buscar Entre tus besos La pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón No creemos En la casualidad Somos fieles Al trabajo arduo A la inventiva Al amor propio Y al entusiasmo Que nuestra juventud Exige en cada una De nuestras presentaciones Optimus Prime La Cifriteca Una noche Me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar Me desnudaste Oí tu voz Y viendo más amor Y la arena Suave le echó Y aquella luna Romántica En su luz Y la huella Entre mis sueños Y en mi soñar Estabas Solo tú Mariluna 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 En mi amor Dos por una Dos por una Dos por una Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna 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 De mi amor Luz por una Luz por una Luz por una Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna Mariluna En sesión de mezclas En sesión de mezclas En sesión de mezclas DJ César Velázquez Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto Me voy De aquí Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto Me voy De ti Ahogado En mis penas Me voy No puedo Con este Dolor Mostrado En mi lecho Lloré Tú bien sabes Cuanto Te amé Amor a Dios Yo ya me voy Yo ya me voy Muy pronto Me voy De aquí Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto Me voy De aquí Ahogado En mis penas Me voy No puedo Con este Dolor Buscado En mi lecho Lloré Bien sabes Cuanto Te amé Adiós amor Yo ya me voy Será mejor Para nosotros Adiós amor Yo ya me voy Será mejor Para nosotros Con sabor A experientes Llévalo Adiós amor Yo ya me voy Será mejor Para nosotros Adiós amor Yo ya me voy Será mejor Para nosotros Ahogado En mis penas Me voy No puedo Con este Dolor Postado En mi lecho Lloré Bien sabes Cuanto Te amé Chao Adiós amor Yo ya me voy Será mejor Para nosotros Adiós amor Yo ya me voy Será mejor Para nosotros Optimus La Sifriteca No me quieras tanto No me quieras tanto No me quieras tanto No me quieras tanto Solo sufrirá Que este amor tan fuerte Nos destruirá No me quieras tanto Por la distancia amor El instante No me quie No me quie Que el tiempo No me quie No me quie Y tantas noches de ilusión No me quieras tanto, tanto, no te vengo Si es de amor que fuera, que solo es la primera No me quieras tanto, tanto, no te vengo Si es de amor que fuera, que solo es la primera No me quieras tanto, yo no podré darte Tanto amor y amarte, como me amas tú No me quieras tanto, por la distancia amor En las noches frías, con la gritada decepción No digas que el tiempo, todo lo olvida amor Son muchos recuerdos, y tantas noches de ilusión No me quieras tanto, tanto, no te vengo Si es de amor que fuera, que solo es la primera No me quieras tanto, amor 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 No me quieras tanto, no te vengo No me quieras tanto, tanto, no te vengo No me quieras tanto, tanto, no te vengo Si es de amor tan fuerte, todo lo supliré No me quieras tanto, tanto, no te vengo No me quieras tanto, no te vengo No me quieras tanto, amor No me quieras tanto, amor No me quieras tanto, amor No me quieras tanto, amor